Hola Pablo Buenas noches, quería preguntarte si vos crees, ¿cuánto vale de lo clínico? porque de lo futbolístico da la sensación que no cambió tanto a lo que se vio en los últimos dos partidos y que incluso Armani terminó siendo la figura pero si le das más un valor al clínico que quizá de lo que pudo haber cambiado en el juego Para vos fue Armani la figura para mí fue el equipo la figura voy a repetir que no es fácil venir acá y llevarse los tres puntos lo sabíamos desde antes de empezar el partido no teníamos ni aire condicionado en el vestuario no teníamos ni las mejores condiciones para vivir una previa de un partido el entrenador tampoco me vino a saludar sabíamos que íbamos a ser recontra difícil la figura fue el equipo la figura fue el equipo desde el esfuerzo que hizo desde el esfuerzo que hizo había que mostrar una reacción la mostramos, ganamos, nos llevamos tres puntos de lo anímico va a servir muchísimo y te vuelvo a repetir y te lo digo directamente no es que no lo veo yo quiero también jugar otra cosa quiero terminar como el primer tiempo donde los últimos seis minutos hicimos posiciones larguísimas donde ellos no nos llegaban ni a la pelota ni a la presión ellos en vez de hacer los seis minutos los tengo que hacer 60 después 70, después 80, después 90 cuando lleguemos a eso no nos vamos a hacer un gran equipo pero hoy había que estar ordenado y había que defender bueno, creo que en gran parte lo hicimos ¡Gracias! P Rocío